La Policía Nacional, a través de la Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, realizaron un operativo que dejó como resultado la aprehensión de 960.950 tapabocas, avaluados en más de 385 millones de pesos. Durante los operativos diarios de registro y control que se realizan en las vías que comunican a la costa con el interior del país, los uniformados adscritos a la Polfa realizaron la señal de pare a un vehículo tipo camión y al revisar la carga que transportaba, hallaron varias cajas en las cuales contenían una gran cantidad de tapabocas, de los que el señor conductor no presentó ningún tipo de documentación que acredita a su legalidad la introducción al territorio nacional, ni tampoco contaba con los documentos expedidos por las autoridades sanitarias que certifiquen que dichos elementos son aptos para el uso humano y que ayudan a la prevención de enfermedades de transmisión aérea. Es de anotar que esta mercancía había sido enviada desde la ciudad de Cartagena y tenía como destino la capital del país, donde sería comercializada irregularmente. Los tapabocas aprehendidos fueron puestos a posición de la DIAN, quien sería la encargada de definir la situación jurídica. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina, diseñada y confeccionada de manera exclusiva, agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.